Te presento las Cartas Libertadores de América 50 cartas de truco chinchón En vivo Flor Contra Flor al resto Quiero Mirá, toma más 30 31 son mejores ¿Querés saber quiénes son? Entrá a cartaslibertadoresblogspot.com Tenés sus vidas, videos, música, libros, películas y más para conocer Y también cómo poder comprar Truco Quiero ¿Quiero retruco? Quiero ¿Quiero vale 4? Quiero Tomá Vamos Ahora tenés la historia en tus propias manos A jugar y a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!